Veo a las estrellas, imagino estar a tu lado Vuelo alrededor de ellas, para mirar así tu belleza No sé que me ha pasado, mi sonrisa me ha cautivado Eres un sueño, un sueño deseado, un anhelo realizado Te quiero tanto como te amo, si me miras me hundo en mis brazos Da intención en cruzar por el lago, y entregarte mi corazón Te quiero tanto como te amo, brinco de emoción De frente a un cordillero, es una gran ilusión Te quiero, te amo Estoy seguro de tus sentimientos, porque tú hay un gran paso Mi amor, mi amor Mi sueño, tú y yo 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 Está llena de virtudes, cualidades comunes Dibuja la noche es costumbre y haces que suspire Suspiro cuando me abrazas, te rizas una linda mirada Y te robo un beso que termina en silencio Te quiero tanto como te amo, si me miras me hundo en tus brazos La intención es pisar por el lago y entregarte mi corazón Te quiero tanto como te amo, brinco de emoción Me sorprende un costillero, es una gran ilusión Te quiero, te amo, seguro de tu sentimiento Que tú alumbra tu paso